Jiri es una colección muy california, es muy alegre, es muy divertida y está inspirada en el sol y la playa, pero al mismo tiempo muy urbana. A nivel de diseño nos hemos inspirado en dos elementos muy clásicos, el lino, que sabemos que es nuestro tejido fetiche, y al mismo tiempo cogimos otro elemento muy clásico y le dimos una vuelta de tuerca, que es el vestido camisero y la camisa masculina. Bueno, creo que sigue la línea de Adolfo Domínguez y esta vez apuestan por algo más natural, con unas líneas muy masculinas, sencillo, pero a la vez especial. Pero bueno, en cualquier caso, creo que quien debe hablar de esto es el diseñador que para eso lo ha hecho. Esto es solo mi impresión, mi humilde impresión. Maravilloso, me ha encantado los tejidos y los colores, pero sobre todo el tejido, hay como 5 o 6 vestidos muy parecidos, con diferentes cortes, pero como especie de gasa, muy vaporosos, y con tonos pastel, rosa, azul turquesa, que son divinos. Me ha parecido espectacular, del todo femenino, tan vaporoso, esos colores, los colores pastel, el rosa, el amarillo, el verde agua, de verdad que sabía que sería bonito, pero me ha sorprendido, es mejor de lo que esperaba todavía. Pues sí, compartimos la misma estética. Yo ya he trabajado con él desde que soy muy pequeñita, y es muy fácil, la verdad. ¡Gracias!